Yo, si, esta en el Camp Black, Arequipa 2018, pa' la gente, yeah, ey, 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 ey. Quisiera dormir y no despertar, pero sería un acto de cobardía, así que voy a enfrentar a lo que pase en los siguientes días, ey. Quisiera dormir y no despertar, pero sería un acto de cobardía, así que voy a enfrentar a lo que pase en los siguientes días, ey, ey, ey. Harto de los malos actos, de los malos ante los buenos, que no cogen ni los palos para interceptarlos. Personas al notar la injusticia, hacen justicia con sus propias manos. Matan y encierran a inocentes, creyendo que son asesinos o delincuentes. No puedo creer hasta ahora que personas buenas se mueran, dejando familiares que ahora están que lloran. Pero el mundo da vueltas, personas que hicieron daño a otras, un mañana morirán y en el infierno se quemarán. Así que sé bueno con los buenos y malo con los malos. Nunca se fíen de los que recién conocen o de los que conocen hace mucho, porque puede que los apuñalen, hipócritas hay muchos. No creo que nunca paren con la maldad y la crueldad. Pero si luchamos todos juntos por el bien, podremos cambiar a todo el mundo también. Pero si luchamos todos juntos por el bien, podremos cambiar a todo el mundo también. Podremos cambiar el mundo también. La Jato Producciones 2018 Samo Yuri Siempre Siempre se pueden inventar nuestros errores Y creemos firmemente que podemos ser mejores Yo a las personas que se meten en un trabajo sucio Y luego dicen que es el socio de la sociedad En cuanto a la verdad, son los primeros que atraen a la maldad Y luego hacen una comparación Frente a esta triste realidad, muchas personas se perdieron Aferrados a ellos, quitándole todo lo bello que obtuvieron Y se quedaron sin nada Y si tan solo hubiera una comunidad Donde las personas malas no existieran Pero eso ya no existe en lo absoluto Solo tienes que disfrutar del fruto Que cae del fruto de una pelumbre Donde no hallarás ninguna luz que te alumbre Y sabemos que nada de esto es costumbre Y si tan solo pudiera cambiar este mundo Y parar el tiempo En un segundo estoy seguro Que todo esto acabaría Los estudiantes irían al colegio Dejarían el dota porque eso les explota Les hace volver más idiotas Y se cruza en ti el tridente y el rencor de la soberbia Del temor que vuelve enferma la gente que nos observa Desde polvo formé ángeles azules Y en baúles se lee siempre sus pequeños corazones Les di un aire libre de manipular Para que así puedan tomar la decisión de continuar De estacionarse, de seguir Porque son los humanos que con actos pueden vivir O morir es un regalo de mi parte Es una vida que no domino Solo tú puedes cambiar lo inevitable del destino Y si no encuentras en el mundo Tu razón existencial debes buscar en ti interior Y seguro la encontrarás Y seguro la encontrarás Estamos Judy aquí en el B Las gatos de materia frente aquí a Daniel Kahn Daniel Kahn Black Estamos Judy